Los inicios del cine Avenida los tenemos que buscar en la construcción de una nave industrial y en una familia emprendedora dentro del mundo del espectáculo Scense, la familia Piesopena. La inauguración oficial tuvo lugar el 4 de agosto de 1967 con la proyección de la película Sonrisas y lágrimas en una función de carácter benéfico. Tras más de 40 años de exhibición cinematográfica, cerró sus puertas al cine comercial el 10 de agosto de 2005, siendo desde entonces utilizada para la celebración de multitud de acontecimientos que se llevan a cabo en la ciudad con el patrocinio de la Fundación Anselmo Piesopena. El Avenida fue el primer gran cine de Huesca. Fue el primer gran cine de Huesca porque realmente fue el primer local que se construyó con función de cine. No era teatro y cine, era simplemente cine. Y además tenía otra característica muy especial que lo diferenciaba del resto, y era que no había gallinero. Cuando tú entrabas o entras en el Avenida, todas las butacas son iguales, todo el mundo se sienta, por decirlo así, al mismo nivel. Eso significaba también que el cine se convertía en algo como muy grande. No había columnas, no había escaleras para subir a otros sitios, todo lo veías. Y era en ese sentido lo que más llamaba la atención, sobre todo las primeras veces que entrabas en el local, que era muy grande. El Cine Avenida ha supuesto una gran sede para el Festival de Huesca, por cuanto que aquí hemos celebrado las dos actividades más importantes del propio festival, como son la muestra de largometrajes europeos y las sesiones de homenaje, inauguración y colosura del propio festival. A finales de los 60 fue una novedad tremenda que el Cine Avenida tuviera una pantalla cinemascope y con sonido de orbe. El Club de Cine La Linterna Mágica ha tenido la suerte de disfrutar desde el año 2005 hasta el 2008 de esta magnífica sala. En estos años hemos podido ver películas tan importantes como Calabús de Berlanga, 400 golpes de Truffaut, el circo de Chaplin. Pero si tuviera que quedarme con algo, me quedaría con la respuesta y la mirada de ese primer niño que subí ese año 2005 y le pregunté en qué año nació el cine. Y él me respondió, ¡qué grande! Aquí se han proyectado todo tipo de películas, desde festivales a cine comercial. Es una lástima que se cierren estas salas grandes y que no sean rentables y se tienda a multicines, salas pequeñas, donde hay más o se pueden exhibir más cantidad de películas. Quisiéramos desde la Fundación rendir un homenaje a don Anselmo Pie Sopena, que fue el que mandó construir este majestuoso cine en el año 1967, donde se han desarrollado multitud de actividades patrocinadas por la Fundación Anselmo Pie. Aquí ha tenido cabida, desde el Festival de Cine, que podemos decir que es de los eventos más importantes que se han realizado, hasta ciclos de cine realizados por mujeres. Tenemos que recordar la figura de don Anselmo Pie Sopena como el que hizo posible que este cine se levantase y que este cine tuviese la actividad que ha tenido durante tantos años. El cine avenida tiene unas dimensiones perfectas para la ciudad de Huesca, una cavidad cercana a las mil personas, lo cual es muy adecuado para muchísimos espectáculos. Nosotros durante un tiempo lo usamos en el Festival Periferias y lo convertimos en un sitio, en un recinto muy interesante. Posteriormente se usó también en la Feria de Teatro, porque es un lujo tener un espacio en el centro de la ciudad de estas dimensiones. Quizá el hito, a lo mejor en Periferias, lo más destacable sería el concierto de Antonia de Johnson's, que, bueno, Antonia de Johnson's venía de tocar en el Carnegie Hall de Nueva York y tocaba en el Olimpia de París 15 días después. En esta butaca, si mal no recuerdo, vi el estreno de La Guerra de las Galaxias, que es uno de los momentos, de los recuerdos más importantes de mi infancia. Llegamos tarde y según llegaba la gente, pues se sentaba en mejor el peor sitio. Nosotros al llegar tarde tuvimos el peor sitio, que era la primera fila. Seguramente por eso disfruté de la película mucho más en ese caso, porque las naves prácticamente nos pasaban por encima de la cabeza. Y además este cine sonaba entonces maravillosamente bien y era algo muy importante en esa película, aparte de la pantalla y los proyectores tan fantásticos que tenía. Seguramente cuando se estudie la historia de Huesca, pues se hablará de cómo nos divertíamos y desgraciadamente ya no queda ningún cine, con la desaparición de la avenida ya no queda ningún cine del siglo XX. Entonces, bueno, a lo mejor el pueblo o la ciudad que mantenga un cine de estas características pues tendrá un valor añadido, porque habrá gente que querrá ver las obras de arte que se hicieron en el siglo XX, como por ejemplo La Guerra de las Galaxias, y la querrá ver en las condiciones en las que lo veían y escuchaban la gente del siglo XX. El Cine Avenida enciende sus luces hoy por última vez. Mantengamos las prendidas en nuestra memoria. La Guerra de las Galaxias